En tres semanas se destina el futuro de la Argentina. En tres semanas decidimos si somos un país con derechos laborales, con vacaciones pagas, si somos un país que pelea para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores o si volvemos al pasado. Y les quiero pedir toda la fuerza, toda la energía, casa por casa, barrio por barrio, mano a mano o en el chat, explíquenles que lo peor ya pasó. Y a partir del 10 de diciembre va a haber en la Argentina un gobierno que ponga en su lugar al Fondo Monetario Internacional para que no nos ponga más condiciones que nos lleven a la inflación. Viene un tiempo nuevo, viene un tiempo grande para la patria. Los quiero arriba del barco a todos los argentinos de bien. Muchas fuerzas, muchas gracias a pelear hasta la victoria. Gracias. Gracias.